Por eso todas las medidas que se están tomando. Sí, hemos visto la serie de restricciones que han puesto, desde el ingreso y egreso a la ciudad, hasta también el tema del horario comercial. Sí, hemos tomado muchas medidas, porque sabemos que brindando un poco la ciudad o el municipio, tenemos la seguridad de que nuestros vecinos, tanto geserinos y geserinas, no son portadores del COVID-19. Hemos cerrado todos los accesos, hemos habilitado solamente el acceso sub del asiento 39, donde solo ingresan vecinos con domicilios en Villa Geser y aquellos personal de seguridad y de salud que estén habilitados. Y bueno, los proveedores que vienen con vehículos, con camiones, camionetas, son acompañados por un personal de tránsito hasta el comercio respectivo para que realicen su transacción, sus operaciones comerciales y se retiren rápidamente por el mismo circuito. Entre otras medidas, la restricción del horario comercial, a las 15 horas cierran los comercios, 15.30 prohibición de circular, que eso se está cumpliendo muy bien. Así que bueno, venimos trabajando mucho y trabajando asiduamente con todo el equipo y muchos voluntarios para salir de esta pandemia. ¿También lo del tapabocas obligatorio? Sí, sí, lo del tapabocas es obligatorio. Lo sabés que acá en Villa Geser la municipalidad ha comprado fricelina y lo repartimos entre los vecinos y ya llevamos más de 8.000 barbijos confeccionados y que lo estamos repartiendo en lugares públicos, en las comisarías, en los comercios, en la municipalidad, en puestos de turismo, se reparten barbijos y bueno, implementamos el uso del barbijo obligatorio. Bien, ¿se está respetando esto? Bastante, se respeta bastante. Obviamente hay que trabajarlo, hay que imponerlo, pero en principio hay un gran acatamiento con el uso del barbijo o tapabocas, ¿no? No necesariamente tiene que ser un barbijo, sino un tapabocas para que aquellas personas que estornuden o, bueno, que no tengan contacto con las demás personas, ¿no? Siempre es importante mantener la distancia, ¿no? Un metro y medio o dos es sumamente importante. Gustavo, el tema de actividades que se pudieran liberar, sabemos que hay una decisión del presidente de, digamos, trasladarle un poco la decisión a los gobernadores y a los intendentes. En el caso de Geser, ¿qué actividad se podría liberar? Bueno, estamos evaluando, liberar algunas actividades que son básicamente, que golpean fuertemente a nuestra economía, ¿no? Como por ejemplo la construcción. Estamos armando un protocolo para controlarlo estrictamente, pero puede ser una actividad que podríamos llegar a liberar, siempre trabajando dentro del instituto y con trabajadores que tengan domicilios, mis agencias, que no se tengan que trasladar. Entiendo. Sí, la construcción privada, porque la obra pública ya estaba. El tema es que no hay demasiada obra pública, ¿no? Nosotros tuvimos obra pública y vamos a seguir invirtiendo en obra pública, estamos construyendo el hospital, hemos llenado la loza, una loza de hormigón en esta época de cuarentena, y vamos a hacer plazas y algunas remodelaciones más. Claro. A nivel económico, ¿cómo impacta esto dentro de las arcas del municipio? ¿Ha caído la recaudación, por ejemplo? Sí, sí, obviamente ha caído, porque la coparticipación, que está atada también a la actividad comercial, ingresos brutos coparticipables, el impuesto automotor, el inmobiliario, se prorrogaron los pagos, y esto ha operado fuertemente las arcas municipales, haber tenido la caja municipal cerrada, un periodo importante también nos perjudicó, pero bueno, veníamos teniendo una muy buena administración, y esto nos permite afrontar esta crisis de manera tal de sostener los servicios básicos y esenciales y pagar los salarios. Claro. Aunque sea mantener la cuestión en marcha, bueno, lo mínimo y elemental, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. ¿La coparticipación cuánto bajaría? No, ha bajado considerablemente, nosotros vemos una merma más del 60%. ¿Más del 60%? Uh, eso es muchísimo. Es muchísimo, pero bueno, también el gobierno nacional tomó medidas, ¿no? Va a entregar una suma importante a los gobernadores, que seguramente va a drenar a los municipios, para sustituir esa... Para compensar, digamos. Baja, sí. Sí, sí, sí. Está bien, bueno, ¿cómo es el clima en la ciudad, de la gente, a propósito de que ya vamos más de un mes, o casi, de cuarentena y de aislamiento? ¿Cuál es el ánimo de las personas? Sí, obviamente nosotros decimos siempre, ¿no? Eh, tener, eh, las relaciones intrafamiliares son importantes, tener buen trato, ¿no? Con los niños, con los adultos mayores, eh, violencia de género, si hay un caso de violencia de género, denunciarlo rápidamente. Ajá. Pero, bueno, venimos, este, transitando bastante bien. En el día de ayer notamos un incremento de la circulación de los vecinos, quizás haya sido por los cuatro días feriados, la parte del banco, pero vamos a ver cómo se comportan hoy. Nosotros salimos todos los días a las once de la mañana por las redes para llevar un parte de las personas que ingresaron, de los detenidos, y todo lo que se está haciendo en el municipio. Y vamos a ver el acatamiento que tiene hoy la cuarentena, que creo y entiendo que va a volver de vuelta a los parámetros normales, ¿no? A cuidarse y no salir, a mantenerse en los hogares. Ajá. Eh, Gustavo, hubo controles de precios y, bueno, ¿qué se encontró? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué se encontraron? Bueno, eh, nosotros hicimos un par de actas, algunos comercios que tenían algunos precios por ahí que no se condecían con los precios máximos, pero le dimos una oportunidad para que, antes de clausurarlos, y, bueno, han puesto los precios como corresponde, de acuerdo a lo que marca el Gobierno Nacional. Sí. Que venimos haciendo controles. Ajá. Bien, ¿los precios máximos estamos hablando? Sí, sí, precios máximos. Está bien. Y, en todo caso, ¿ustedes pueden clausurar, digamos, cuál es la sanción para aquel que no cumpla? Sí, sí, el artículo 12 de la ley de abastecimiento nos permite tomar una serie de medidas, realizar infracción y otras medidas más, inclusive llegar hasta la clausura. Ajá. ¿Pero siempre a nivel municipal eso? Siempre a nivel municipal, y hay que elevar las actuaciones después a provincia para que provincia después tome la determinación o la sanción, porque la clausura es preventiva, digamos. Claro. Se puede clausurar hasta tres días preventiva. Entiendo. Gustavo, ayer se había organizado una reunión de secretarios de salud en Pinamar, una reunión regional. ¿Qué pasó allí? No sé si se realizó, pero yo le manifesté a nuestra Secretaría de Salud que se mantuviera en nuestro municipio, ¿no? Ajá. No es por nada, sino que estas reuniones se pueden hacer ya en forma virtual, ¿no? Como se están realizando muchas otras. Por ejemplo, hoy a las 16 horas vamos a tener una conferencia con el gobernador de la provincia. Ajá. Y la hacemos a través de las redes sociales. ¿Una videoconferencia? Una videoconferencia. Bien. No hace falta trasladarse. Claro. Y me parece que el mecanismo tendría que ser ese, ¿no? Sí, sí, sí. Evitar cualquier riesgo. Evitar el traslado. Evitar los traslados y tratar de mantenerse en sus lugares de trabajo, en este caso. Claro, está muy bien. Bueno, Gustavo, gracias por atendernos. Estamos a la habla en cualquier momento ante las novedades que vayan surgiendo. Bueno, un fuerte abrazo virtual, por supuesto. Un saludo a toda la audiencia, a todos los pinamarenses. Que tengan paciencia, ya vamos a salir. Son momentos difíciles. Y, bueno, hay que hacer caso a las indicaciones más que nunca, ¿no? Sí. Hoy la prevención está en no salir. No salgan, manténganse en sus hogares, salgan por cuestiones de necesidad o urgencia. En caso de salir, mantenga la distancia, usen barbijos. Tomen las prevenciones necesarias para que esta pandemia, esta COVID-19, nos expanda en nuestra región y en nuestros municipios. Le deseo un buen día a todos ustedes. Gracias, gracias. Bueno, charlamos con Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, a propósito de la situación allí. Bueno, nos confirma que hubo 10 casos en estudio, pero dieron negativos los 10. Con lo cual, bueno, estamos hablando de quizás otro panorama distinto, pero bien nos aclara que no significa esto que no haya coronavirus dando vuelta. Lo que pasa es que no está detectado, digamos, en la persona. Quizás alguien que todavía no presentó síntomas. Pero bueno, por eso tratan de restringir al máximo la actividad. Esto de los horarios, a las 3 de la tarde ya se debe cortar todo. Y el ingreso y el egreso de gente también. Exclusivamente personas que salen o ingresan a trabajar, nada más. Y que tienen domicilio en Gesell, obviamente. El resto no lo pueden hacer.